¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los que están bailando! Ahí estuvo el sabor de tu tradición para todos ustedes. ¿Ya se cansaron? ¿Para dónde mando los discos si no los voy a bailar a los de aquí enfrente de veras? ¿Levanten la mano a los que están bailando? Sí, mi hijo, sí, ellos están mojando yo porque no estás de acuerdo. Pues si de agua limpia. Llamaste a Jarachos. ¡Jarachos, jarachos, jarachos! ¡Qué bonito! Bueno, para acá voy hasta allá. A ver si me da la mano. Acá de este lado. Pero tienen que bailarle porque si no le bailan voy hasta allá, voy hasta allá, voy hasta allá. Si ya me mojé que me mojé yo. Ahí va para los de allá. Ahorita trago más. Pero quiero que bailen esta noche. Qué bien por lo que se moja. Cosita, qué agua. Ya más encogidita de lo que estoy ya no puedo. Vamos con la música. Esto que viene a continuación es una de las canciones más bonitas del mundo que tuvimos. Para todos los enamorados. Para todos los que vienen acompañados. ¡Entra en la... ¡Entra en la... ¡Levanten la mano a los que vienen acompañados! Ahora levanten la mano a los que no vienen acompañados. Agárrense al de junto, cuérdenle la oreja. Y cántenle esto que se dice... ¡Y me volví a enamorar! ¡Y me volví a enamorar! ¡Y como es que es mi nación, que me hicieron de la hora! ¡Acañando! ¡Y todo el mundo con la mano arriba! ¡Jalapa! ¡Arriba de todo el mundo! ¡Jalapa! Estaba el mismo en el silencio para todo el mundo, ¿eh? Estaba el mismo en el silencio para todo el mundo, ¿eh? Estaba el mismo en el silencio para todo el mundo, ¿eh? Estaba el mismo en el silencio para todo el mundo, ¿eh? Estaba el mismo en el silencio para todo el mundo, ¿eh? No te olvides de cambiar, que me andas de con ti Está llorando en mi corazón, con minas de azúcar Y en este peor, en los hasta el lugar El amor desapareció, volvió la luz a mi interior Y me volví a enamorar otra vez, contigo en ti que muriste Y el amor ha llegado contigo y me lo hice otra vez Y me volví a alucinar otra vez, la risa subiste y se fue Y no te olvides de que no hayas perdido, no solo contigo Esquicito, esquicito Y arriba a Jalapa ¡Arriba a las malas que suelen! ¡Aplausos para los que siguen bailando esta nochecita aquí, esta nochecita aquí lluviosa Un poquito húmeda, ya se cansaron Grito de la gente de Jalapa para los artistas que están allá atrás Les cae que así van a gritar toda la noche Grito de la gente de Jalapa para los artistas de allá atrás Que suena con el cundia, que el agua no nos va a apagar, por supuesto Porque este es un encuentro de titanes y así tiene que ser Agradecemos muchísimo, por supuesto a la neta, 102.5 FM Y por supuesto, es que vi 92, me acordaba de la neta, pero no Ya vi 102.5 Y también a nuestros amigos, al licenciado Ferraez, les mandamos un beso con todo amor Y a nuestros amigos de La Máquina 97.7, estamos en vivo Ok, a través de Facebook, a la gente que nos está siguiendo, un beso muy grande Y esto es lo más reciente, blanco y negro Así es que tienen primicia ¡Arriba a las malas que suenen! Esto se llama ¡Viva el amor! ¡Arriba a las malas que a verlos! ¡Arriba a las malas que a verlos! ¡Arriba a las malas que a verlos! Y a la maravilla es más fácil que me haga ese amor Como dice Viva esta vida que todos nos dio Yo recuerdo en la lucha de un gran deseo Y que vive el amor Viva la grandeza que le aprecio Arriba las papas, calabas, que suenan Soy, voy, 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 voy a pasar Las cosas que me traen un poco de felicidad Hay que hacer un poco bueno y no me doy la cantidad Por eso vive el amor Y viva esta vida que te adoro Dios Como dice Solo tú en el error No hay la lucha de un gran deseo Y que viva el amor Viva la grandeza que le aprecio Arriba las papas, calabas, calabas, calabas Viva, 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 viva el amor Viva, 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 v ¡Gracias! 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 Con Verónica bailando, esa noche de pachaca, con Verónica bailando. Con Verónica bailando, esa noche de pachaca, con Verónica bailando, esa noche de pachaca, con Verónica bailando. Con Verónica bailando, esa noche de pachaca, con Verónica bailando, esa noche de pachaca, con Verónica bailando. enamorar, este, el sabor de la traición, la de cuarenta, están completitos, son discos, son pirata, son de de veras, así es que nos vamos a despedir con una más, esto se llama así, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejan una más? Perfecto. Ok, esto se llama hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, y donde más bailan, para allá van los discos. Gracias, Calagua, gracias a vos, Claudia, muchas gracias. Hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, hasta las 6 de la mañana, vamos a ir de acá, 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 Hasta la seit de la mañanaования ma'éacco! Hasta la seit de la mañana era ma'écco! ¡Ahora la siete de la mañana! Me vacío, hasta las seis de la mañana Me manejó Vamos a ver, paire Baile, baile, baile Hasta las seis de la mañana me vacío Hasta las seis de la mañana me vacío Hasta las seis de la mañana me vacío Hasta la células de la mañana me amanezco Hasta la células de la mañana me amanezco Hasta la células de la mañana me amanezco N緒 de la mañana me amanezco No sé cómo es eso en colombia Y que puede que a veces los sueños Y que puede que a veces los sueños En el cielo de la mañana te amanezco Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me amanezco